El gerente general José Gómez Frías, que le coloquen la camiseta del Escovido Béisbol Club Junior, también nos puede acompañar. La camiseta oficial de los 16 veces campeones nacionales Leones del Escovido, que este año cumplen 100 años de fundación. El niño que venía aquí a los barcos trabajando, que me decía que yo trabajaba con mi mamá y mi padrastro, vendiendo sándwich, me decía un día yo quiero jugar aquí en el Estadio Piqueya, y si Dios quiere, muy pronto voy a tener esa oportunidad. Darle la oportunidad también a las fanaticadas que siempre han seguido mi carrera, que siempre me han apoyado en mi carrera. Y a todos ustedes, todo era lo que ustedes querían. Aquí está, lo prometí, que antes de que yo me he retirado, iba a jugar aquí en la liga, y eso es lo que estoy haciendo. Eso no quiere decir que lo voy a retirar el año pasado, o si no, solo me retiren. Aunque yo creo que, yo no lo acabo de decir, el tiempo de Dios es perfecto, yo creo que esta oportunidad que yo tengo en este año, en el número 21 de jugar, por los pocos turnos, creo que es excelente, el tiempo de Dios es perfecto. Así que, de verdad, súper contento, muchísimas gracias a la directiva, gracias a José y a toda la directiva, por darme la oportunidad de jugar aquí, y tratar de hacer lo mejor que pueda para ayudar a este equipo a ganar un campeonato. Gracias. ¡Gracias!